El tema de la juventud, el día de hoy, con la presencia del Gobernador del Estado, pusimos en marcha el programa Yo Te Llevo. Solo es un símbolo de la sensibilidad y la disposición que tiene este Gobierno Municipal para apoyar a sus jóvenes. Ese es el valor que les damos y ese es el valor que tienen para este Ayuntamiento y para este Gobierno Municipal. Este programa trasladará a nuestros estudiantes que por alguna situación tienen la necesidad de dejar al municipio salir a estudiar en los municipios de Toluca, como lo tuve que hacer yo y muchos de nosotros, o a Morelia, como lo siguen haciendo varios, con un ahorro aproximado hasta del 60% en el costo de su peaje.